Bueno chicos, ¿vieron el anterior vídeo que dije que me iba a ir con un amigo a un country? A un country. Bueno, acá estamos, estamos jugando a la pelota y él está hecho mierda de la espalda, entonces no puede jugar a la pelota, pero vamos a caminar. Vamos a caminar. Bueno, vamos. ¿Qué hay ya? No sé. No sé. Dale, vamos. Él sabe jugar muy bien a la pelota. Mi madre, por lo menos mi madre, que ya es el boludo. Para, bueno, ahora no le salen muchas cosas, pero porque está hecho mierda. Ya se parece un viejo. Dale. Bueno, estamos viendo que hay... Estamos viendo que hay... No, voy. No, 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 no. Al fondo hay un perro. Y ahí no sé qué hay. Boliviano, punto. Vamos a ver. Vamos a empezar este, por lo menos. Contralla. Bien. Lo siento que está grabando un poco mal, pero es que... Me está matando. Bueno, chicos, estamos acá caminando solo porque como estamos en un country... ¿Pero no me da la reversa? No. No. La paja. Bueno, eh... No, porque si no tendría que grabar todo el rato así, como caminando per se... Bueno, da igual eso. Estamos acá como caminando solo porque como es un country no pasa nada. Contra. Recién acaba de pasar un policía con una bici, o sea. O sea. Lo ven a echar el fondo con una bicicleta. Bueno, supongo que se verá. Y él estaba pensando en meterse en una casa sin permiso, ¿entendés? O sea, pero no meterse adentro de la casa, abrir la puerta. Al jardín, ¿entienden? Como es todo... Todas las casas... Ah, va, aquí va, aquí va. Ahí va, ahí va él. Qué chabón y tonto. Bueno, se quiso meter, pero el cagón no pudo. Bueno, cabrón no puede ser nada porque yo no... Si, mira, tiene ese tipo de problemas esto, chabón. Bueno. Me drogo, padre. Bici, por... ¡Joder, que acá nos faltan bicis! ¡Ninito, boludo! ¡Otra más ahí! Boludo, no, no puede faltar bicis acá. Sí, papi, me compraste una bici. Sí, bueno. ¿Qué tal? Bueno, y quería decirles... Me fijé hoy cuántos suscriptores tengo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un 29. Uno más y ya tengo 30. Uh, perdón, pero la batería. Se me acaba. Ay, ahora, escuchen. Escuchen. Tenemos que hacer videos de los 30 suscriptores. No, todavía no. Sí. Todavía no los tengo. Todavía no los tengo, chabón. Bueno, el que esté viendo este video... El que esté viendo este video... Por favor, suscríbanse, denle like. Y o... O tiene algún amigo que... Que se pueda suscribir, por favor. Así ya... Ya tenemos 30. Porque eres, eh, viste... No, no sé. Así ya tenemos 30 y hago un especial de 30 suscriptores. Sí, nos estamos yendo a la mierda. Nos estamos yendo a la mierda. Chabón, va, dale. Allá está la esquina, boludo. Este chabón le tiene más. No, no. Que gusto, ¿qué pasa? No, no. No, no, no. Bueno, no, no. Gracias por ver el video.